Gracias Vero. Y bueno, después de las protestas y marchas que hemos visto en estos últimos días y la dura situación por la que atraviesa nuestro país, varios famosos ecuatorianos alzaron su voz mediante sus redes sociales, la mayoría de ellos haciendo un llamado a la paz. A continuación veremos un recuento de quienes rechazaron los actos de violencia ante las protestas. Roberto Manrique compartió este video en Instagram alzando su voz de protesta. Con la frase, me duele mi país, rechazó todo acto de violencia y de vandalismo que se evidencia en varias ciudades del Ecuador. Con este busca hacer un llamado a la paz y a la calma de los ecuatorianos. Michael nos puso la piel de gallina con este emotivo video cantando Yo nací aquí. Con este post también hace un llamado a la paz y a la calma de nuestro país. Si algo no está acorde a lo que tú crees o a lo que tú consideres para tu familia, para tu bienestar, para tu sociedad, para ti, está muy bien que protestes. Y muy a su estilo, Víctor Arauz dijo mediante este video estar de acuerdo con la protesta social. Sin embargo, rechaza todo acto de violencia. Estás dañando un parque en el que tu hijo va a jugar luego. No es la forma correcta. El actor, como otros famosos, invita a no confundir lo uno con lo otro y a no atentar contra la seguridad de nuestra sociedad. Gente golpeando, gente. Entre nosotros. Y eso no está bien. Michela Pincai, quien también es empresaria, compartió esta foto de la bandera de Ecuador con un emotivo mensaje. Paralizar está mal porque se desata una ola de desempleo y pérdidas en todos los niveles. Los que amamos este país trabajamos por avanzar sin abusos, sin dañar la propiedad de nadie, sin poner en riesgo a nuestros hermanos. Ese fue el mensaje que acompañó la publicación de la ex presentadora. Con este post, Catherine Belastegui dice, calma Ecuador, no merecemos esto. Uniéndose así a los famosos que rechazan la crítica situación que se vive en estos días en varios sectores del país. Desde Estados Unidos, Adriana Sánchez La Bomba se suma a los mensajes de apoyo a Ecuador. Mi corazón y oraciones con mi país, mi familia y mis seres queridos. Con ustedes, las personas que me han seguido por todos estos años, oremos por la paz. Esa fue la invitación que hizo la ex presentadora a sus seguidores. Y con esta emotiva imagen, Daniel Betancourt se manifestó sobre lo que está sucediendo en sus redes sociales. Foto que acompañó con el mensaje, todo pasa, patria querida.